... Hoy hemos tenido la oportunidad de que el CEO de TUI se haya trasladado a Canarias para reunirse con nosotros en esta ronda de contactos, lo cual ha sido muy positivo porque hemos podido compartir distintas estrategias también de colaboración, perspectivas a futuro, programaciones, etc. Y también lo que es muy importante y es que el hecho de trasladarse además personalmente al archipiélago demuestra la apuesta de la compañía por las Islas Canarias. También nos han trasladado que existe ese deseo latente de venir al archipiélago. Me complace muchísimo haber podido tener la oportunidad de regresar aquí a Canarias porque siempre es un placer ver el sol, el mar y ver la calidad que ofrecen estas islas. La verdad es que estamos todos en un confinamiento y aún así están pidiendo muchísimos turistas a Canarias. Se trata del primer destino a nivel internacional y esto no es ninguna casualidad. Se trata de un esfuerzo combinado de la planificación por parte del gobierno de las Islas Canarias, de los hoteleros y de todas las personas que colaboran en el sector del turismo. Por todo eso, considero que se puede ser muy optimista con respecto al futuro del turismo en las Islas Canarias. Además, en la reunión del día de hoy hemos oído propuestas muy interesantes y prometedoras, por lo que mi optimismo aún lo recalcaría. Gracias.